El Consejo Nacional de Vialidad informa en relación a la Ruta Nacional 329 en Lastre que en la actualidad se está ejecutando labores de conformación de superficie de ruedo, reacondicionamiento de la calzada, colocación de material granular y construcción de sello de preservación con material de perfilado para reducir la presencia de polvo en la ruta. Además, se están realizando trabajos de limpieza, chapia, descuaje y obras de evacuación de aguas. Recientemente se emitió a la Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que esta ruta se incluya en una nueva clasificación de rutas con protección superficial y con esto se pueda incluir en la ruta que se atiende por la Gerencia de Conservación de la Red Vial Pavimentada. Con esta resolución, esta gerencia puede incluir en su cronograma de atención de rutas nacionales la 329 de manera periódica en su cronograma de trabajo de vías en asfalto. Los kilómetros a atender van desde San Rafael de Platanares a Las Mesas con una inversión de 590 millones de colones. Gracias. 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 Gracias.